Otro día que se va, sigo solo aquí ¿Cómo puede ser que no estés junto a mí? Nunca dijiste adiós, no lo puedo imaginar ¿Por qué te fuiste amor y dejarme en soledad? Todos los días me siento y pregunto cómo el amor se fue Algo susurra en mi oído y dice que Que no estarás sola, yo estoy aquí Aunque estés lejos, estoy junto a ti Nunca estarás sola, yo estoy junto a ti Aunque estemos lejos, vivirás dentro de mí Nunca estarás sola Oh, mi amor Ya en la otra noche te escuché llorar Pidiéndome que vaya y te abrace una vez más Puedo escuchar tu voz Tus cargas yo llevaré Necesito de tu amor, necesito de tu mano Y por siempre yo estaré Todos los días me siento y pregunto Como el amor se fue Algo susurra en mi oído y dice que Que no estarás sola, yo estoy aquí Aunque estés lejos, estoy junto a ti Nunca estarás sola, yo estoy junto a ti Aunque estemos lejos, vivirás dentro de mí Nunca estarás sola Susurra tres palabras y yo vendré Nena, tú sabes que yo iré Donde estés Donde estés You are not alone I am here with you Though you're far away I am here to stay You are not alone I am here with you Though you're far apart ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!